Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Hearth of Zion 4, aquí con nuestra campaña con Japón. Y bueno, en el capítulo anterior iniciamos un nuevo frente en la guerra contra Estados Unidos. Y es que, bueno, estábamos avanzando por California, pero avanzamos de una manera bastante lenta. Es cierto que ya nos habíamos hecho con toda la costa oeste de Estados Unidos, pero a partir de aquí empezaban terreno muy montañoso, la gran cordilla montañosa de las Arrocosas, y sabíamos que si queríamos llegar hasta Washington desde la costa oeste, pues nos íbamos a tirar muchísimo tiempo si es que llegábamos. Así que decidimos iniciar un nuevo frente en Estados Unidos, un frente en Texas. Y es que Texas es una zona muy importante para Estados Unidos, y además es un muy buen punto para atacar. Y es que en Texas se encuentran buena parte de los pozos petróferos que tiene Estados Unidos, también en California tiene bastantes, y bueno, y en otros estados. Y bueno, hacernos con California significaría dejar a los aliados con una falta de petróleo casi segura, porque aún conservan bastantes pozos, pero dudo mucho que esos pozos sean suficientes como para suministrar a Reino Unido y a Estados Unidos de combustible. Además, California es una zona bastante plana, el centro de Estados Unidos es una zona de grandes llanos, etc. Y bueno, es una zona ideal para que nuestro ejército muy mecanizado, con una gran cantidad de tanques, pueda avanzar rápidamente. Así que por ello decidimos desembarcar en Japón, en Texas, y nada, como veis, les pillamos por sorpresa, casi no está defendida, y conseguimos avanzar rápidamente. Y bien, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Pues vamos a seguir avanzando. Vamos a intentar unir el frente de Texas con el de California, para dejar a México aislada, e intentar aniquilar a todos los ejércitos, bueno, a todas las tropas estadounidenses que hay en México. Y también vamos a empezar a organizar un tercer desembarco, que esta vez irá directo al corazón. Si es que Texas ya no es el corazón de Estados Unidos, pues bueno, iremos a por la zona de Nueva York, Filadelfia, Washington... Vamos a tratar de desembarcar, pues bueno, en la zona donde nació Estados Unidos. Así que, bueno, como veis, pinta un gran capítulo, así que vamos a quitar pausa y vamos a ir viendo qué tal salen las cosas. Ah, por cierto, antes de quitar pausa, una cosa que os quiero comentar. Hace varias semanas, Paradox lanzó una nueva versión del Gears of Fire Emblem 4, una versión que se suponía mejoraba la IA del juego, hacía que la inteligencia artificial jugara mejor, y que también corregía algunos bugs y algunos fallos del mapa, etc. Y bien, eso fue hace unas semanas, y la razón por la que no introduje esa nueva versión en esta serie, es que esa nueva versión daba problemas con las partidas antiguas. Básicamente, además de otros errores, por ejemplo aquí en Camboya, al igual que aquí encima de Afganistán, me sale como una región que no pertenece a nadie, y si trato de clicar sobre ella, se me crasea el juego, el juego peta, da error y me echa del juego. Así que he estado varias semanas tratando de esperar a ver si he solucionado algunos de estos errores, he visto que no lo solucionaban, así que, bueno, he decidido pasar la partida a la nueva versión, a pesar de que haya estos pequeños errores. Entonces, no debería de darnos ningún problema, porque siempre que no pinchemos aquí, pues no va a pasar nada. Y tenía ganas de meter esta nueva versión, porque supuestamente mejora un poquito la IA, y bueno, creo que va a estar mucho más entretenido ver una IA un pelín más inteligente, aunque ya os puedo decir que he estado jugando en otras partidas, y no he notado mucho la diferencia. Pero bueno, el caso es ese, que a partir de ahora jugamos con la nueva versión. Y nada, pues eso, vamos a intentar avanzar por aquí. Les pillamos muy de sorpresa a los estadounidenses en la zona de Texas, y como veis, por ejemplo, toda esta zona de aquí todavía no la han conseguido defender, no tienen ni una sola división, así que vamos a desviar unas cuantas tropas que tenemos por aquí dando vueltas, y las vamos a mandar en dirección a California. Vale. Y nada, lo dicho, vamos a tratar de preparar el nuevo desembarco. Esto no sé a quién pertenece, vale. Y para ello lo primero que vamos a hacer, por supuesto, pues es coger... coger estas 73 tropas que tenemos aquí en Japón, y las vamos a llevar de momento a Centroamérica, que será desde donde planearemos el verdadero desembarco. Por cierto, también tenemos que buscar una solución para Sudamérica. En los últimos meses, varios países sudamericanos nos han declarado la guerra, como Brasil o Colombia, y bueno, queremos acabar también con la guerra en el continente sudamericano. Así que en el capítulo anterior habíamos ordenado que se hicieran varios desembarcos. Los voy a modificar, estamos haciendo un desembarco en Cartagena y otro en Caracas. Vamos a centrarnos primero en acabar con Colombia, y después iremos a por... a por Venezuela, bueno, a liberar Venezuela. Venezuela era un país del eje, y como habéis reunido, pues lo atacó. La Guayana ya está bastante asegurada. Vale. Así que bueno, trataremos de ir avanzando desde Colombia, desde ahí pasaremos a Venezuela, y más adelante pues quizá planeemos algún desembarco en Río de Janeiro o algo para ir a por Brasil. Por supuesto, no podemos atacar Brasil a través del Amazonas, puesto que sería una locura en cuanto a que, bueno, los suministros sería imposible que llegasen, etc. Vale, pues lo dicho, ir avanzando por aquí. Vale. No quise desviar muchas tropas para unificar estos dos frentes. Creo que mi general sigue avanzando por aquí por el norte. Bueno, por esta zona de aquí. Aunque poco a poco Estados Unidos ya empieza a reforzar bastante. Ya ha movilizado muchas tropas. Por aquí estamos a las puertas de Vancouver. De hecho, ya algunas de nuestras unidades ya están llegando a Vancouver. Ya nos introducimos en Canadá. Y por aquí es un poco la zona del frente que menos defendida tenemos. Así que, bueno, seguramente en cuanto unamos estos dos puntos, nos centraremos un poquito más en reforzar esta zona. Vale. México parece que no va a durar mucho, principalmente porque no aparenta tener muchas tropas. Estados Unidos ha enviado alguna tropa, pero Estados Unidos está más pendiente de defender su territorio nacional, como es lógico. Y, bueno, es bastante posible que México en los próximos meses caiga. Hemos decidido también reactivar el frente de Guatemala. Como veis, estamos atacando por aquí. Después de que, bueno, lleváramos aquí más de un año paralizados. Básicamente habíamos construido un montón de fuertes. Para, bueno, hacer aquí un pequeño frente que desviase tropas mexicanas y estadounidenses. Y, bueno, hemos decidido volverlo a activar. Estaba totalmente quieto desde hace mucho tiempo. Pues, bueno, se vuelve a mover. Pero por aquí ha habido una batalla naval. Nos han unido un destructor. Vale. Nada importante. Vancouver tiene puerto, así que no estaría mal hacerse con él. Vamos a... Tratar de que así sea. De que así sea. Vale, perfecto. Para Reino Unido, por supuesto, ya tenemos bastante decidido. Que lanzaremos bombas atómicas sobre el Reino Unido. Bombas que todavía tenemos que terminar de investigar. Pero, bueno, enseguida estarán. Lo que sí que para producir bombas nucleares. Se necesitan unos edificios. Se necesitan reactores nucleares. Así que vamos a construir algún que otro reactor nuclear. Por ejemplo, aquí en mitad de Siberia. Creo que pega bastante bien. Unos cuantos reactores nucleares. Ya sé que son muy caros. Pero es que nos sobra la pasta. Y también... Voy a construir... Algunos cohetes por aquí. Venga, ahí vamos a hacer plantas nucleares también en España. Vale, pues que se vaya construyendo alguna cosa. Porque ahora mismo, pues ya lo que estamos haciendo no nos interesa mucho. Aquí estamos haciendo puertos. Pero la verdad es que ya la situación ha mejorado. Lo único... Que los puertos de Texas sigan teniendo prioridad. Pero bueno, a la altura que están siguen teniendo... Siguen construyéndose. Por aquí, por ejemplo, estamos construyendo astilleros navales. No necesitamos más astilleros. Tampoco más fábricas. Pues sí, creo que podemos... Podemos construir alguna cosa más de estas. Vale, pues eso. Por supuesto, también... Una cosa que no estaba seguro... Era que... Que bueno, no sabía yo... Muy bien cómo funcionaban el tema de los misiles. Ya sabéis que se pueden investigar... Cohetes, perdón. Misiles, cohetes, quería decir. Y no sabía si los cohetes podían llevar bombas nucleares. Y según he visto... Porque he hecho... Bueno, porque en otras partidas los he usado. Los cohetes no pueden llevar bombas nucleares. Así que tendremos que investigar... Aunque sea el bombardeo estratégico más básico... Para poderlo usar. Porque claro, si no pueden ser los... Los cohetes... Tendrán que ser bombarderos. Los bombarderos tácticos son demasiado ligeros. Necesitamos bombarderos estratégicos. El problema es que, como veis... Los bombarderos estratégicos están sin investigar. Pero bueno... Investigaremos, aunque sea este de nivel más bajo... Y con una supiedad aérea cómoda... No deberíamos de tener absolutamente ningún problema. Vale, lo que sí que aún así... Podría mandar construir... Algún caza más. Nos habíamos puesto con cazas de reacción. Es cierto. No sé si... A ver, ¿qué estamos investigando ahora mismo? No sé si investiga algo más de... No, vale. De momento no he construido nada porque... Vamos a investigar de repente... Dentro de poco los bombardeos tácticos a reacción... Y me centraré más en producir ellos. Vale, y aquí hemos aprovechado... Las flagezas... Bueno, las... Que no estaba nada defendido esta zona. Y como veis hemos llegado ya hasta el Pacífico. Muy, muy rápido. Aunque bueno, por aquí lanzarán... Una ofensiva. No tardarán mucho. Vale, pues viendo lo débil que está esto... Nos vamos a ir aprovechando. Esto está totalmente desprotegido. Vamos a caminar hacia México. México DF. Vale, aquí conseguimos un nivel frente. Perfecto. Vale, cuidado. Estaba viendo que iba a pasar esto. Vale. El problema es que en Guatemala la cosa está bloqueada. Así que, bueno, tampoco pasa nada porque... Si vamos a conquistar México desde el norte... Pues no hace falta que sigamos avanzando desde el sur. Igualmente las tropas que tenemos en Centroamérica... Las enviaremos a Brasil, etc. Vale, estas tropas les queda. Y para los desembarcos en Sudamérica aún les falta. Teníamos por aquí organizados algunos desembarcos... En Pacífico. Vale, por aquí se está ejecutando uno. Tú cuando quedas te ejecutas. Y tú lo mismo. Todavía quedan en el Pacífico algunas islas aliadas. Y por supuesto el Índico sigue siendo aliado. Pero bueno, vamos a tratar de ir tomando islas. Aunque bueno, realmente a estas alturas de la partida... Solo queda la metrópolis de Reino Unido y lo que veis de Estados Unidos. Así que realmente esos puntos repartidos por el mundo... Pues bueno. Son bases navales importantes. Pero a estas alturas sospecho... Que todos los buques estarán más centrados en defender territorio nacional. Vale, aquí. Si conseguiéramos hacernos con este puerto... A ver si esto estuviera muy muy desorganizado. Quizá funcionaría esto, pero... No, no está tan desorganizado. Tenemos que hacernos con este puerto porque así conseguiríamos aniquilar una bolsa importante. Una otra opción es que bueno, ya que no vamos a hacer nada en el norte... Pues... Trata de dejar sin puertos a México. De aquí. De aquí ven a Guadalajara. Y de Guadalajara. Ven aquí. Ah, vale. En Guatemala estamos a punto de romper las líneas enemigas. De hecho por aquí ya hemos roto. Perfecto. México no parece que vaya a durar mucho. Seguro que muchos de los que me estáis viendo sois de México me vais a decir... Que... Que por favor no lo haga. No, no creo que muchos, pero... Sin pedir algún comentario de esos que... Bueno. Me parecen sorprendentes. Bueno. ¿Cómo va esto? Bueno. Ahora bien. Bueno. En... Apenas tres días empezaremos los desmarcos sobre Colombia. Aquí mucho cuidado que vamos a desembarcar en una zona sin puerto. Aunque muy cercana a Bogotá. Seguramente que mandaremos construir un borde. Vale. Vale. Yo por aquí pensaba que íbamos a conseguir avanzar más. Veo que no. ¿Cuántas divisiones hay aquí? Uy, aquí hay 23 divisiones. Bastantes. Si no las evacúan por el mar, que es bastante posible. Yo por lo menos lo haría. Necesitaremos concentrar tropas. Los esfuerzos en México parecen dirigidos hacia San Luis. Y de ahí a México. Montarrey es nuestra ya. Y yo sería partidario de enviar... Al menos la mitad de estos hacia Veracruz. Ahí estás. Parece que el general lo reclama por el norte a esa división. Pero bueno. Vale. Vancouver sigue sin ser nuestra. La han reforzado bastante. Por aquí hay concentraciones de tropas elevadas. 22 divisiones. Uf. Cuidado. Estados Unidos ahora sí que empieza a atraer todas sus tropas. Como es lógico. Desde luego. Tienen una amenaza más que real. De que los terminemos conquistando por completo. Así que. Es normal que se haya puesto a crear divisiones. Aunque sean de infantería. A lo loco. Es lo más lógico. Vale. Estamos a punto de entrar en México. México DF. Y realmente. Bueno. Aquí les sale. Que aún tienen bastante unidad nacional. Pero en cuanto caiga la capital. Me temo que van a durar bien poco. Vale. Por aquí. Perfecto. Vale. A ver si los podemos aplastar. Iremos metiendo más y más divisiones en esta batalla. Vale. Esto me da un poco de miedo. Esta zona la verdad es que está muy poco asegurada. Viendo todas las trupas enemigas que hay. En cuanto acabemos con México. Vamos a tratar de reforzar esto. Por aquí las cosas no pintan mal. Vale. Le voy a decir a este general que modifique un poco su ruta. Creo que se hacía desde aquí. Si no me equivoco. ¿Cómo se hacía esto? Ahí está. Vale. Me gustaría que primero fueras... Que primero te encargaras un poquito más de acercarte a Florida. Pero no me dejas. Ah, sí. Vale. Bueno, creo que es de más rara. Pero sí funciona. Sí. Me gusta un poquito más esto. Si eso ya lo iremos modificando más. Adelante. Vale. Ahí va. Y aquí... Claro, estas divisiones... Acaban de ser llamadas hacia el norte. Bueno. Vale. Vale. Hemos desembarcado... Aquí, con éxito. Pues aquí nos vamos a tener que mover muy rápido. Así que a ver si es verdad. Por supuesto, voy a ordenar que se construya un puerto cuanto antes. Y el desembarco de Cartagena parece que ha fracasado. Sí, ha fracasado. No me lo esperaba. Trataremos de volver a desembarcar en otro punto. Ese es un puerto. No me lo esperaba. 31 divisiones colombianas. Parece una burrada. Bueno, si se hace este puerto rápido, quizá no sea mala idea... ¿Tratar de meter a las divisiones que han fracasado en el otro desembarco aquí? Quizá no sea mala idea. Dudo que funcione, pero vamos a intentar con 6 divisiones rodear 31 divisiones. Lo dudo muchísimo que funcione. Pero, quién sabe. He visto cosas más raras. No tenemos muchas más opciones. Puesto que si los colombianos ahora mismo nos atacaran, seguramente nos aniquilarían. Tenemos que tratar de movernos y capturar muchas provincias. Para poder huir de una a otra. Hacernos fuertes en una sola. Con tan pocas divisiones y con tantas enemigas. Creo que es más arriesgado que movernos. ¿Para qué han debido de empezar a evacuar divisiones o se las hemos ido aniquilando? Posiblemente las hayan evacuado. Bueno, quién sabe. Temo mucho un contraataque estadounidense por aquí. Por eso lo estoy mirando constantemente. Vaya. Ir a despedir. Pero me sorprende que 18 divisiones colombianas se muevan de repente hacia aquí. No deja de ser curioso. Bueno. Pues solo dejan 13 aquí. Si metemos las otras 6 no deberíamos tener problema. ¿Y esto lo dejan desprotegido? Eso de que han mejorado la guía yo no sé en qué exactamente. Pero bueno. Bueno. Ahora México ha vuelto a liberar la capital. No pasa nada. Ya la retomamos. Vale, pues lo que sí que le voy a decir a este hombre es que ya se relaje un poco de manera equilibrada. Porque si no va a hacer muchas bajas. Y ahora ya al frente está mucho más estable. Y no podemos ir a lo loco. Ya tenemos un millón de bajas. 500.000 reclutas quedan. No son tantos, ¿eh? No son muchos, ¿no? Bueno. Pues el frente de Centroamérica y el de Texas. Bueno, Texas, California. El de Estados Unidos. Ya no les falta tanto para juntarse. La capital de México acaba de caer. Y han trasladado la capital a Veracruz. Aquí tengo un problema porque... Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño... Frente aquí porque me están ordenando... Me están llevando todas las tropas hacia el norte constantemente. Porque al general por aquí no tiene asignado frente. Y luego las volveré a juntar. Vale. En Yucatán... Yucatán sigue fuerte. Vale. A ver cuánto tardamos en tener el primer puerto. Aún tardaremos mucho. Ah, si hay una batalla en la provincia no se puede deconstruir. Se paraliza la construcción. Uy, eso es una putada. Eso es una putada muy grande. Vamos a intentar capturar estas dos provincias. Por si nos capturasen aquí, podría huir a otra. Quién sabe. Quizá Ecuador... No. Ya veo que no. Va a hacer una cosa. Maracaibo tiene puerto. Vamos a probar. Con tres divisiones tardaríamos mucho menos en... En producir el desmarco. Vale, aquí han reforzado de repente. Vale. Vale. Puede que haya sido un error habernos metido por ahí. Pero bueno. Vale. Por poco a poco por aquí vamos adentrándonos en Venezuela. Ah, y es verdad. Teníamos pendiente de hacer un golpe de estado en Colombia. Y ha fracasado. El de Ecuador también ha fracasado. El de Bolivia también ha fracasado. Y en Argentina hemos provocado una guerra civil. Vale. Y el de Chile ha fracasado. Vamos que... En el único sitio que hemos tenido algo de éxito ha sido... En Argentina. Donde hemos provocado una guerra civil. Pero me parece a mí que... La junta militar argentina lo va a tener complicado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle... Si le vamos a... A vender equipo. O sea, le vamos a dar. Mil fusiles. Bueno, alguno más. Alguno más porque tenemos mucho. Y está desfasado así que no lo vamos a usar. Si vamos a regalarle cosas. Pizas de artillería anticuadas. Que ya no vamos a usar. Incluso algún antiaéreo. Mecanizado. No te voy a dar eso. Te voy a dar motorizado. Tanques. Por aquí tenemos este tanque... Muy anticuado. Pero te lo voy a dar. De una vez. Estoy dando unidades mensuales. Algún avión anticuado. También te lo vamos a dar. Vamos a ver si podríamos darle la vuelta a la situación en Argentina. Pero es muy complicado. Pero bueno, vamos a tratar de ayudarles. Incluso algún convoy. ¿Por qué no? No, tampoco tantos. Con 100 estará bien. Venga. Te vamos a ayudar. Aún así, lo veo muy complicado. Depende de cuántas divisiones tenga, puede aguantar. Y con ese envío, pues podría reclutar alguna división más. El problema es que no tiene puerto. Y al no tener puerto, yo no sé si le pueden llegar los envíos o si no. No, si el juego es realista, no debería de poder enviar nada. Pero vamos, como este juego... Ya sabéis que me he quejado a menudo en el Gears of Arion 4. Como el Gears of Arion 4 coge a muchos sitios. Puede que... Que se pueda. Vale, por aquí... En cuanto estamos un poquito... Mirando hacia otro lado... El tener tan poquísimas divisiones... A ver, te voy a... Voy a hacer lo mismo aquí. Vale. Ahí va. Yo aquí lo vería claro. No se podemos rodear Nueva Orleans. Un prevalecer... Vale, es zona pantanosa. Eso para los tanques tampoco funciona muy bien. Que digamos... Vale. Un pequeño desembarco en Florida podría no estar mal. Pero por aquí está llegando el ejército... De la costa este. Vale. Me cago en la leche. Uf. Que menudo fracaso acabamos de hacer. Colombia nos acaba de aniquilar... Muchas divisiones de marine. Seis divisiones de marine. Uf. De hecho, no os creéis que tenemos muchas divisiones de marines. Muy mala noticia. Ya nos... Muy mala noticia sobre todo... No tanto por... Que no conquistemos Colombia... Sino que nos acaban de dejar sin marines... En América. Por aquí tenemos una división. La voy a llevar. Y para los desembarcos en la costa este... Uf. Ir sin marines... Pues bueno, a ver... Tampoco es que... Podemos usar la infantería normal. Pero no me hace gracia. Aquí habíamos usado infantería regular, ¿verdad? Sí. Tú vas a seguir tomando cosas. Y el resto del ejército, ¿dónde está? Aquí hay una división y las otras cuatro. Vale, aquí hay algo de marines. Vale, pues esto... Vas a cancelar tus operaciones en el Pacífico. Y te vas a venir a Panamá. Vale. Y luego... Te voy a coger aquí... Cinco divisiones. Esas cinco divisiones se van a convertir en marines. Vale. No podemos estar sin marines en América. Lo necesitamos. No, un ataque contra Veracruz. De forma adicta. No. México está aguantando una barbaridad, la verdad. Igual tomándole por aquí estos territorios... Baste. Quizá no estamos dando mucho mal. Intentando ir a por Veracruz. Cuando realmente... Pues con lo poco que le queda ya... No debería hacer falta. Aquí en Canadá estamos... Ahora un poquito más cerca de tomar Vancouver. Perfecto. Vale. De hecho... Ahora que lo pienso... Estoy por coger todo este ejército que es... Básicamente de infantería regular. Y convertirlo en infantería de marines. A ver cómo era la plantilla de infantería de marines. Está bastante bien organizada. ¿Qué tal si le metemos un poquito más de artillería? Y si le metemos aquí otro batallón de marines. Otro antiaéreos. Y otro antitanque. Esto es una mejora bastante importante. Y ahora lo que haría es... Este ejército no, porque esto no lo vamos a usar de momento. Pero... Todos estos los voy a convertir en marines. Ya sabéis que la infantería de marines... Pues en general es bastante mejor... Que la infantería regular. Y... Sí. Creo que es una buena elección. Vale. México tiene que estar ya a punto. Hace rato que está a punto. Pues casi que vamos a tener que dejar por aquí el capítulo. Que ya llevamos media hora. Con este fracaso en Colombia. La verdad es que Colombia tenía... Pues por lo menos... Unas 35 divisiones. Porque llegamos a ver 31 divisiones en un solo punto. Más que las que tuviera por el resto del país. Así que... No subestimemos a los países de América del Sur. Que... Bueno. Puede que no tengan tanques. Pero en números... Tienen bastante. Y nos pueden hacer daño. Lo acabamos de comprobar. De todos modos. En el capítulo siguiente... Acabaremos con México. De forma definitiva. Que ya le queda muy muy poquito. Y... Nada. Lo que digo. El ejército que tenemos en esta zona. Pues lo lanzaremos a por Colombia. A por Brasil. No descarto... Lo que he comentado antes. De hacer un pequeño desembarco en Florida. Y por lo tanto ya si... Planearemos. Y puede que ejecutemos... Un desembarco sobre la costa este. Que eso ya sería el golpe definitivo. Ya que... En Canadá las cosas se han bloqueado. Y en Texas también. Es cierto que... En Texas se ha bloqueado entre otras cosas. Por centrarnos en México. Pero... Me esperaba avanzar más en este capítulo. Sinceramente. Bueno. Nada más. Espero que... Os esté gustando esta invasión de Estados Unidos. Bueno. De las Américas. Porque... Ya no solo de Estados Unidos. También es de Brasil. Colombia. Venezuela. México. Por supuesto. Y... Y nada. Comentar cualquier cosa. Cualquier consejo. Ya sabéis que es más que bienvenido. Y nos vemos... En la próxima. Chao. Chao.